Llegó el Cuy Mágico Es el Cuy Mágico ya ha llegado En Vianisa 370 estamos A todos los clientes lo apeteamos Si tú quieres, a tu casa llegamos El Cuy te visita El regalo que pidió El Cuy te visita Donde está Liga Montón Si quieres estamos en tu aniversario Cumpleaños, eventos, a Baby Tower Nos vamos El Cuy te visita Solicítala ahorita No te olvides de ella Un regalo necesita El Cuy te visita El regalo que pidió El Cuy te visita Donde está Liga Montón Composiciones de Fiori Artículos per la festa Regal y golos y también caja de sorpresa Y si tú lo pides también personalizado Composiciones y con globos para tu fiesta arribado El Cuy Dale Ya llegó El Cuy mágico con su baile ha llegado Y los servicios con cariño que te ha brindado El Cuy te visita El regalo que pidió El Cuy te visita Donde está Liga Montón El Cuy Ya su sabe estamos en Vianisa 370 Torino Pídelo ya Te esperamos El Cuy El Cuy El Cuy El Cuy El Cuy